Eres tan especial, el amante ideal, pero no Jamás encontraré tesoro como tú, pero nada Me pareces genial, fascinante, sensual, pero no Así medio gandul, medio príncipe azul, pero nada Yo quisiera sentir igual que tú por mí Pero ves, amor, no tengo suerte Ay, quien pudiera quererte Ay, quien pudiera morir por ti Ay, quien pudiera quererte Será que tengo miedo a ser feliz Eres arrollador, un ser encantador, pero no Ni volviendo a nacer, te puedo merecer, pero nada Eres mi ángel guardián, mi luz, mi superman, pero no Y envidio a quien será, tu sombra, tu mitad, pero nada Yo quisiera mandar, sobre mi corazón, pero ves, amor, él es más fuerte Ay, quien pudiera quererte Ay, quien pudiera morir por ti Ay, quien pudiera quererte Ay, quien pudiera morir por ti Ay, quien pudiera quererte ¿Será que tengo miedo a ser feliz? Ay, quien pudiera quererte Bueno, pues voy a выйek ir. J ... Gracias.